Hola, bienvenidos una vez más acá a Micro SD. Este programa que siempre te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología y los avances que cada vez en este último tiempo son más. Bueno, en este mundo de tecnologías estamos invadidos ahora por toda la nueva era del iPhone, de todo lo que es el iOS, porque se actualizó ahora el iOS 8 en el cual vos si tenés un iPhone te tenés que actualizar. Acá abajo después en el informe van a aparecer los modelos que entran y hay aplicaciones que también se actualizan para que estén mejor y sean más rápidos con respecto a este nuevo sistema operativo. Por eso no te podés perder este informe porque hay mejores aplicaciones y mejores juegos para este nuevo sistema operativo. También tenemos un montón de cosas más como por ejemplo las nuevas tablets, pero en este caso que son para lectura, nuevas compras. ¿Por qué? El creador de Mohan, el creador de Minecraft, dice ¿Por qué vendió la empresa? Bueno, no le van a gustar mucho las ideas, pero ya van a saber por qué. Así que no te muevas porque ya comienza Micro SD con todo. Pero antes te recuerdo que mi nombre es Alfredo Muñoz. Me podés encontrar en Twitter con arroba alfredos y si no en amstudio.tv. Ahí me encontrás todos los programas, no solamente de los míos, sino de la productora. Quédate porque ya comienza el primer bloque. Y como te había dicho hace un tiempo atrás, BlackBerry se sigue hundiendo y cada vez más. Saca productos que por ahí no son ni la gran revolución y son destacados de una o de otra forma. Así que la gente obviamente deja de comprarlo. Vamos a hacer ahora, vamos a marcar un corte. Vamos a explicar también qué era antes BlackBerry, el famoso bebé, a lo que es ahora. Antes BlackBerry te ofrecía un sistema en el cual tenías internet casi ilimitado en cualquier parte del mundo. Eso obviamente era muy bueno y tenía herramientas de oficina. Tienías Word, tenías Sex, tenías PowerPoint. Tenías la oficina donde vos querías y obviamente al empresario eso le servía muchísimo. Que tenía a favor, que las demás empresas, en este caso Motorola, Nokia, cualquier otra más. Las aplicaciones que tenía no eran muy buenas, no eran muy justificadas. En su momento recién se estaba empezando a hablar de algo llamado Android. Y obviamente sacaba mucha ventaja. De repente Android invadió el mercado. Las empresas empezaron a fabricar mejores hardware, más grandes, más potentes. Ya son indirectamente mejores que una computadora. Y tienen todo el sistema que tenía en tu computadora, en tu teléfono celular, con pantallas más grandes. Entonces BlackBerry creyó que sigue con eso, con esa idea y iba a revolucionar el mercado y va a seguir con esto. La gente se empezó a volcar para lo de más potencia, para pantallas más grandes, más comodidad. Y encima hay aplicaciones hoy de Word, Excel y PowerPoint completamente gratis. Acá la tenés que pagar. Entonces ya lo que antes era una diferencia, hoy es un chiche más y la gente ya empezó a abandonar lo que es BlackBerry. BlackBerry vio este enfoque, vio que la gente se va empezando a cambiar y quiere surgir con un nuevo celular. Este celular que fue presentado, no con muchos bombos y platillos, presentó un nuevo celular que la verdad es igual o menos que cualquier otro celular. Es más, creo que hoy vas a cualquier casa de telefonía y querés comprarte un celular y lo que menos nombrás es un BlackBerry porque no hay nada ni una propaganda que sea tentadora a la hora de comprarlo. Aparentemente lo que dice Wall Street, que es la bolsa de Estados Unidos, el mercado de valores, dice que BlackBerry, perdón me estaba olvidando, va a desaparecer el año que viene a fin de año, principios del 2016. Pinta que tiene razón, así que BlackBerry lamentablemente va a dejar de estar con nosotros el año que viene. Y la gente de Microsoft va a dar a conocer ahora ya dentro de muy poquito, en un par de semanas nada más, falta menos de una semana, entre dos semanas y una, depende del momento que vos los veas al programa. Va a lanzar lo que es el Windows 9, con unas características especiales con respecto a los nuevos, a lo que era el 8.1, al 8.0. Bueno, en realidad es como que dicen, bueno a ver, la gente fue furor por el Windows 7, mucha gente lo sigue usando, no le gustó mucho lo que era Windows 8 porque no tiene el botón de inicio, no se había donde buscar las cosas, tenía que empezar a agarrar la lupita y escribir el programa que quieren usarlo. La verdad que es como dijeron, bueno, ¿qué era lo mejor? Botón de inicio, ¿qué era lo mejor acá? Los paneles. Bueno, es como si hicieron una combinación de todo y en el botón de inicio ahora cuando se abre vas a tener el típico menú de inicio y al lado acoplado todo lo que era antes el metro con botones para enfocarse al nivel del usuario. La gente no está acostumbrada porque quisieron hacer el mismo sistema operativo para una tablet, para una PC común de escritorio. La gente no se acostumbró a eso, la gente rechazó, por eso el botón de inicio también vuelve. Y el botoncito de acá, que tenía en los costaditos, de cuando me apretaba que la verdad a mí me parecía útil porque había muchas características, pero a la gente en general no le gustaba, tenés que tocar y tenés muchas herramientas que por ahí no sabían cómo configurarlas, no sabían cómo retocarlas y era muy complicado también para entenderlas. Hay que entender también que la gente, mucha gente en realidad, les diría que el 90% de las personas usa una computadora para Facebook, mandar mensajes, ver fotos, ver una película, algún que otro jueguito, pero no la usa para muchos más. Entonces la gran masa es que tiende a que esto sea cada vez más simple y no tanto chiche. No sabemos todavía porque no sé si va a haber un upgrade en el cual uno que lo quiera tener pueda tenerlo, si va a tener que descargar un programa aparte para poder tener el mismo sistema en el costadito para configurar tu Windows. La verdad no se sabe, pero lo que sí va a estar bueno, que el que tenga actualizado el 8.1 de Windows, el Windows 9 va a ser gratuito. Si no, vas a tener que pagar un dinero que no sé cuánto será, que me imagino que en poco tiempo ya vamos a hacer su costo. Y bueno, Notch, que es el creador de Minecraft, en este caso, dio a conocer por qué vende la empresa, por qué vendió Minecraft a Microsoft y por qué se retira, por qué se va. Si en realidad era el mejor, él estaba tildado como uno de los gurús, como uno de los referentes, de los creadores, de los diseñadores de los juegos. En este caso él dice algo que también hay que entenderlo. Dice que él no quiere fama, no le gusta la fama, quiere estar trabajando tranquilo, quiere hacer productos tranquilos, sin necesidad de estar como siendo ídolo o ser famoso por algo que habría visto. Dice que no le gusta la fama, no sabe cómo manejar la fama, quiere vivir en una vida tranquila. Ahora me imagino mucho más, teniendo 2.000 millones de dólares, o que era entre 2.000 o 2.500 millones, una guasada. Lo que él dice que él hace juegos por diversión. Él se siente la compu, tiene una idea, la desarrolla, la crea, la muestra, porque esa también es la idea, que la gente la juegue, pero que si llega a tener el próximo juego un furor tan relativo como Minecraft, directamente lo abandona y lo deja de hacer, porque no quiere pasar lo mismo que pasó con Minecraft. También que duró 5 años, o sea, un programa que dure 5 años nada más, se puede decir que está muy todavía en veremos, muy bebé, porque siempre hay que hacer el arreglo, siempre hay que hacer el retoque, siempre hay que hacerle algo. En este caso Minecraft fue furor, tanto para grandes como para chicos, así que mojan, vendió la empresa y se mandó a mudar. Y una de las grandes empresas, en este caso Toshiba, junto con Sony, se retiraron del mundo de la PC. En este caso no van a enseñar, no van a crear, no van a fabricar más productos para la venta para el agente común, para la venta masiva. Se va a incorporar a lo que es la venta corporativa para las grandes empresas. Y esto tiene también un porqué. La PC, la PC de escritorio, la común, la de CPU, ya no se va a empezar a fabricar más por un par de razones. Una, las notebooks están acaparando al mercado, las tablets invadieron el mercado, y los celulares que son cada vez más grandes y tienen más tecnología, más velocidad, hace que la gente, como te dije hace un tiempo, hasta hace un ratito, lo único que hace es Facebook, mirar fotos, chatear, mandar mensajes. Entonces hacen todo desde el teléfono. Y por ahí, tener una PC de escritorio en su casa, les hace algo ya tipo arcaico y que lo ocupa en mucho lugar. Para el que usan la PC normal, para mandar una carta, para escribir algún que otro texto, a una que hoja de cálculo para un empresario mediano, mediano, chico. Entonces, por eso sí, levantan la tapa, escriben, se la llevan para todos lados. Pero en general, la PC de escritorio se deja de usar, se deja de fabricar. Por eso Toshiba, Sonic, con su gran, gran, famosa Bio, ya no la hace más, directamente dejó el proyecto. No vas a conseguir más notebooks Bio. Si conseguís una, serán las que habrán quedado, pero no vas a conseguir una nueva. Y así empiezan a decantar y empiezan a empresas a dejar de lado lo que es la PC de escritorio. Ahora, si vos sos diseñador gráfico o amante de los videojuegos, quedate tranquilo porque ahí va a haber empresas que sí se van a dedicar y vas a poder conseguir placas, memorias, todo, para que vos puedas jugar y tener gran potencia en lo que es PC. Y la publicidad llegó a Instagram. En este caso, Instagram era obvio que en algún momento, es más, pensé que iba a ser mucho antes, porque desde que Facebook lo compró, dije, bueno, a partir de ahora va a haber una foto y abajo de la foto auspicia cualquier otro mercado libre, no sé, las empresas que van a empezar a pasar. Entonces, a partir de ahora, cada vez que vos ves... ¡Morena! ¡Sale ahí! Y la publicidad llegó a Instagram. En este caso, era obvio... Y la publicidad llegó una vez más a Instagram. Esto era algo obvio que en algún momento, tarde o temprano, iba a pasar. En este caso, creo yo que fue tarde, porque cuando Facebook lo compró a Instagram, hace un tiempo atrás, casi dos años, dije, bueno, a partir de ahora, cada vez que vos veas una foto, debajo vas a tener el cartelito de la publicidad, como hace YouTube. Siempre vas a tener ese cartelito abajo. ¡Ay, qué molesto que es! Pero, en este caso, se demoró su tiempo y a partir de ahora ya vas a arrancar con las publicidades en cada una de las fotos que vos veas. No está todavía, pero es que es Latinoamérica. Arrancó en el Reino Unido, si no me equivoco, allá por un poquito lejos. Y de a poco, de forma progresiva, va a ir invadiendo todo el mundo que tenga Instagram. Y si ya arrancó Instagram, no me extrañaría que, dependiendo del furor que tenga, que de seguro va a ser mucho, vas a encontrar publicidades en WhatsApp, publicidades en cualquier otro tipo de redes que, por ahora, no tienen publicidad, pero en cualquier momento la van a tener. Y Apple va a presentar muchos productos nuevos que todos esperamos que sean en las nuevas tablets, por ahí unos nuevos wearables con otro diseño, con otro sistema operativo. En este caso, mejor dicho, con el mismo sistema operativo, en este caso actualizado, con el iOS 8, van a presentar muchos dispositivos como para que empezara a competir en el mercado. ¿Por qué hace esto? Y no lo presenta en las ferias que están todas las marcas. Porque ellos son distintos. Ellos son diferentes. Ellos quieren hacer su propia fiesta en el cual van a mostrar toda su nueva gama de productos. ¿Mostraron un celular nuevo? Bárbaro. Mostraron el iPhone 6, el iPhone 6 Plus y un wearable. El resto de los productos los van a mostrar en su propia fiesta, en su propia feria de Apple. Todas con iOS 8. Y ya que estamos hablando de iOS 8, lo que espero es que te quedes porque en el próximo bloque va a haber un informe acerca de las mejores aplicaciones que no tenés que dejar de tener en tu nuevo sistema operativo. Arrancamos este segundo bloque. En este caso vamos a hablar sobre el sistema operativo iOS 8, pero no solamente del sistema operativo, sino vamos a hablar de las aplicaciones que se adaptaron y se corrigieron para que las puedas cobrar mucho mejor en tu nuevo sistema operativo iOS 8 de Apple. Y arrancamos ahora sí con las aplicaciones para el iOS 8, en este caso somos con el One Password 5. Si aún no eres usuario del One Password, seguro que con el iOS 8 te lo reemplantearás. ¿Por qué? Porque lo tenés que empezar a usar de verdad. Pues es una de las aplicaciones que muestra la verdad del potencial de las existencias de un nuevo sistema operativo de Apple. Totalmente integrado con la mayoría de las aplicaciones, haciendo uso de las extensiones y con soporte del Touch ID, que es la mejor forma de guardar nuestras contraseñas, tarjetas de crédito y notas seguras. Y además está gratis por un tiempo limitado en la App Store. SweetKey Keyboard, aunque la App Weblog ya nos ha mostrado las mejores formas de teclados, ya encontramos una nueva con el iOS 8. SweetKey es una de las apuestas más seguras para el bagaje que ha reconocido a la compañía en Android. Ahora es totalmente funcional, acaba de llegar en la App Store y es compatible con la extensión de los teclados de Apple. SweetKey permite la introducción de textos basados en gestos con el teclado para ahorrar tiempo al escribir. Tienes que bajarlo, aunque solo es para probar que funciona y realmente funciona y es gratis. ETA GPS, ya era hora que una aplicación llegue antes para el iOS 8, pero ahora es aún mucho mejor, puesto que añade extensiones al centro de las notificaciones, convirtiéndose en un auténtico monitor de movimiento sin necesidad de abrir la aplicación. Te dirá cuánto te falta para llegar a determinados lugares, un asistente personal ideal para conductores que proporcionan un acceso a tiempo real y en viajes de ruta. Que además es compatible con los mapas de Apple y de Google y que también este, bueno, en este caso también no, tiene un costo de 0.99 euros. 24me, un asistente personal que añade funcionalidades muy interesantes al centro de notificaciones para tener nuestras agendas siempre a mano. Lo más importante es que es totalmente gratuito y combina en una sola aplicación calendarios, listas de tareas, notas y cuentas personales y es compatible con Google Calendar, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Yahoo, Yahoo Calendar y iCool. Todo terreno, aunque a lo hora de la verdad su mayor atractivo es ofrecer All in One gratis. Calendar 5 Siguiendo con las aplicaciones de productividad no podía faltar una de las sustitutivas favoritas de los usuarios para el calendario de la serie iOS 8. Calendar 5 es una de las aplicaciones de gran poder pero ahora desarrolla todo potencial en el centro de las notificaciones para tener a mano nuestras listas de eventos, tareas y calendarios siempre siendo totalmente compatible con la introducción de textos con lenguaje natural y con extensiones del iOS 8 gracias a esta última versión toma ventaja frente al resto pero en este caso tiene un costo de 6,99 euros. Evernote la aplicación para tomar notas por excelencia es una de las más beneficiadas por la extensión y las nuevas funcionalidades del iOS 8 ahora podremos añadir notas desde cualquier aplicación vía extensión y además los usuarios premium del servicio podrán utilizar funcionalidades avanzadas como la posibilidad de combinar el código de acceso con el iTouch un servicio que con cada actualización es mejor ahora Evernote es una de las más poderosas y siempre fue el rey en su categoría o por lo menos casi y lo más importante es que es gratis Runtime es una aplicación muy sencilla pero muy potente para monitorizar nuestras carreras o nuestra actividad deportiva y además hace uso de los sensores del iPhone 5S del 6 y del 6 Plus lo más interesante es que es compatible con el módulo de salud del iOS 8 e incluye un KitKat para el centro de notificaciones lo bueno es que es compatible con el Nightmask y tiene un costo de 2,99 euros Clear le sobra por todos los conocidos la nueva actualización de Clear para iOS 8 añade nuestra lista de tareas al centro de notificaciones para poder gestionarlas directamente desde ahí además también es compatible con extensiones y añadirlas más funciones en el futuro un sustituto perfecto de las aplicaciones Redmi Air del iPhone y del iPad y ahora más una aplicación para el iOS X en este caso solo por 2,99 euros Day One un diario personal para nuestro iPhone o iPad que ahora con iOS 8 permite añadir contenidos desde otras aplicaciones haciendo uso de las extensiones del sistema y que además incluye un KitKat para la pantalla de inicio ideal para este día de todo lo que pasa en nuestra vida si tenemos correctamente configurados los servicios complementarios y ahora sí una vez que ya tenés las aplicaciones que tanto estaba buscando que las tenés que tener ahora te dejo para que te diviertas un poco más te voy a dejar un par de juegos que están adaptados una vez más para este nuevo sistema operativo arrancamos el primer juego en este caso con el Hearthstone Heroes of Warcraft es la apuesta de los reconocidos y exitosos estudios de Billsards con un juego de estrategia a base de cartas coleccionables de tipo Free to Play y basado en los personajes del universo de Warcraft una de las más épicas sagas el juego es divertidísimo atractivo y puede jugarse en línea tanto en escritorio como en PC o Mac como en el iPad sincronizando tus cartas y logros entre ambos dispositivos está disponible gratis en el App Store y realmente si así lo deseas no necesitarás gastar un centavo Angry Birds Epic no es otra entrega de la saga de aves molestas de Rocío si puede ser que los personajes sean lo mismo o muy parecidos pero esta vez no tendremos que lanzar las aves contra infinidad de torres de cerdos verdes sino que lucharemos en batallas en turnos al mejor estilo de los juegos RPG clásicos es una aventura épica realmente divertida y obviamente como en el juego anterior también es gratis del App Store Rogue Age es la nueva atracción de Tim Chaffer es responsable de grandes obras como Griffandango y de nuevo una aventura gráfica nacida en el Kickstarter está dividida en episodios y aunque no salió al mercado todos los episodios es un videojuego de aventura acertijos y con mucho humor y una historia fantástica disponible por solo 9,99 dólares en el App Store Trees es un juego basado en números que resulta increíblemente adictivo es un mapa de varias casillas debemos deslizar los números de una casilla a otra para sumarlos siempre en múltiplo de tres los uno van con los dos los dos van con los tres los seis con los seis y así el jueguito te atrapará y querrás ser el campeón entre tus amigos disponible por solo 1,99 euros obviamente como siempre en la App Store Thomas Was Alone es un juego que narra la historia de unos rectángulos de colores y su protagonista Thomas deberá vivir la mayor aventura de su vida es un viaje emocional y una maravillosa historia es increíble lo fascinante que te puede resultar un juego donde los personajes son unos rectángulos disponible por 5,99 dólares God Simulator es difícil realmente difícil explicar de qué va God Simulator decir que es sencillamente un juego en el que simulas ser una cabra aunque no lo creas no estoy hablando mal aunque suelo hablar mal en este caso dije bien es una cabra es quedarse muy corto la locura y la emoción de este desastroso juego que nació como una broma no tiene rival y ya está disponible para el iPod y el iPad a un precio de 4,99 dólares vaya manera de tirar el dinero Faster That Light es un juego espectacular de estrategias y combate especial en el que seremos los responsables de una nave y su tripulación y debemos resistir asedios y ataques de flotas a medida que los cumplimos misiones es realmente adictivo y requerirá mucha práctica para superar algunas de las misiones disponible por solo 9,99 dólares no te vayas quedate porque ya comienza el tercer y último bloque de microSD arrancamos el tercer y último bloque cada vez más chiquito me queda pero bueno te cuento rápido avanzó en la SO su nueva tablet en este caso no es la tablet sino la Kindler para lectura de libros en realidad yo te la cuento sacó una nueva versión quinta generación más rápida la red tiene mucho más linda se ve mejor puedes configurar a ver te la cuento te la tiro así como para que veas que está que la leí pero en la realidad vamos a ser sinceros hoy tenés las tablets los lugares que son cada vez más grandes tenés las tablets que hay un montón que invadieron al mercado todo el mundo tiene una tablet de 7 o de 10 que en el cual hay aplicaciones que te permiten leer libros tranquilamente también de los mismos lugares donde vos compras en Amazon entonces por ahí comprarte una tipo tablet pura exclusivamente para leer libros me parece algo innecesario en su momento fue furor ahora lo veo medio innecesario porque teniendo una tablet podés tranquilamente comprar libros podés leerlos de forma tranquila manual que se yo la verdad es una noticia más tomala o dejala Miss Flats en este caso es una empresa que se dedica a la creación de wearable que están buenos en este caso no hay mucha novedad miden el pulso cardíaco los pasos te miden lo que miden generalmente todos los demás no es algo novedoso lo que sí es novedoso es que con un solo wearable te dura 6 meses ahora está buenísimo tiene una batería que te dura 6 meses ideal porque te lo pones te puedes bañar puedes hacer natación te mide las brazadas te mide la cantidad de agua que tragaste por la nariz te mide todo está bárbaro ahora lo malo que tiene es que una vez que se le termina la batería no sirve más son desechables tendrías que agarrar e ir a comprarte otro que tuvieran otros 6 meses esa es la parte mala lo bueno que también tiene es su costo que sale 50 euros obviamente que acá en Argentina es mucho más caro porque tenemos que multiplicar no sé por 20 depende del momento que lo estés viendo como esté el euro pero están esos wearables que son descartables que miden de todo son sumergibles está lindo un chiche más que la verdad no importa pero ya que está el último te dejo y se ha creado una nueva bicicleta en este caso una bicicleta con motor pero un motor un poco particular completamente ecológico no consume energía de ningún tipo o mejor dicho si consume energía pero una energía que es el hidrógeno crear una pila tal vez un poquito más grande de hidrógeno que te permite ir hasta 50 kilómetros por hora obviamente para una bicicleta es lo mejor es tranqui es de paseo y no contamina el medio ambiente ese carga rápido sale mucho más barato y la idea que quieren hacer esta empresa es que ya está empezando a comercializar en Europa es tratar de adaptar este sistema a los autos ver cómo poder tener tal vez un tanque un poco más grande ver cómo poder hacerlo para que ande mejor y que consuma cada vez menos y dejar de usar lo que son la parte fósil que es el petróleo y la gasta esperemos que funcione así que es un nuevo logro y cada vez yo siempre te voy contando cómo la energía va avanzando en comparación con las otras en el cual te conté que estaban las pantallas solares los vidrios solares hay un montón de energías alternativas para dejar de usar lo que son la parte fósil espero te haya gustado esta nueva versión de micro SD en el cual te mantuvo actualizado por un montón de lados no fue pura exclusivamente del iOS 8 pero era necesario contarte porque fue una revolución que se manejó con el tema del iPhone 6 del iPhone Plus 6 Plus el nuevo sistema operativo y como que hubo todo un poco pero bueno enfoque en las aplicaciones y en los juegos espero realmente que te haya gustado y te haya servido te recuerdo que mi nombre es Alfredo Uniós y te veo la semana que viene porque ya no tengo más noticias que contarte espero verte la semana que viene para ver Gracias por ver el video.